Entre los dos, la primera sede la ganó el tríitario Filipe. Están sobre el peralte que tiene 45 grados de inclinación. Pueden reclamar el orden de partida de la prueba por puntos acá en el casillero oficial. Están en el peralte norte, van a entrar, desenfocar en la recta que tiene 37 metros. Este es el enorme tiempo para esta, en mucha curva. Apura, Filipe, y atrás. Viene Camayo, cargado de multiplicación, pasa la línea. Ahora, Trinidad intenta el remontaje en la parte externa de la pista. Filipe, Filipe, medallista de bronce, Trinidad y Tobago. Lindo pie de velocidad, mucha clase, mucha jerarquía del corredor de Trinidad, una estrella. Ambos, muy jóvenes, se han enfrentado en Panamericanos a tener Fair Play, juego limpio. El público, por favor, para los corredores. Medalla de bronce, Trinidad, de la escuela de Roger Guilherme. De Gianna Terri, de Leslie King, gran gente de Trinidad en el mundo. Ahora aparece la nueva estrella, Filipe. Raja número 111, Filipe, de Trinidad en el mundo. Raja número 111, Filipe, de Trinidad en el mundo. Filipe, de hecho, ven acá. as, gu anyway Ma'as hando. Raja número 111, Filipe, de Jesucristo.